¿Cómo andás Diego? Bienvenido al Polideportivo, un placer saludarte. Buenos días, ¿cómo andan? Bueno, nosotros muy bien. ¿Cómo estás vos? ¿Fuiste ayer al campeón del siglo? Sí, ayer estuve en el campeón del siglo y bueno, como ya habrán escuchado anteriormente, estoy muy contento. La verdad estoy emocionado porque, bueno, es algo que sin duda siempre soñé. Mi familia también es toda hincha de Peñarol, entonces es como un sueño que estoy cumpliendo y bueno, estoy muy contento y con mucha ilusión. Bueno, y no fue una negociación fácil la salida de Juárez, ¿no? Por eso se demoró un poquito. Fueron días largos para vos, que también no pudiste empezar a entrenar antes y ganar tiempo de ese lugar. ¿En algún momento pensaste que se trababa más allá de que Peñarol te quería, vos querías, pero bueno, había que rescindir ahí un acuerdo con Juárez? Sí, sin duda. Sin duda. Fueron dos semanas donde tuve mucha ansiedad también porque por momento estaba todo dado. Habíamos llegado a un acuerdo con Peñarol, como que ya estaba todo y bueno, surgió el tema de Juárez, que lógicamente Peñarol quería quitar riesgos y de cualquier problema que le pudiera generar a Peñarol y bueno, es lógico, es normal, es entendible y bueno, intentamos reducir todos los riesgos posibles, o sea que hoy en día Peñarol tiene cero riesgo de tener algún problema y bueno, gracias a Dios se consiguió todo eso y pero como te digo, fueron dos semanas donde estuve muy nervioso, donde tenía mucha ansiedad porque donde yo quería estar era en Peñarol. Diego, hace mucho que Peñarol te está buscando y ahora se alinearon un poco los planetas para que vengas a jugar a Peñarol. ¿Es verdad que le dijiste en algún momento al presidente que vos no te querías perder la oportunidad de jugar en este 2023 producto del plantel que armó el club? Sí, eso es cierto, Ignacio vino a casa y bueno, yo le manifesté mi pensamiento que fue ese, que quería estar en Peñarol y bueno, yo creo que este era el momento porque se habían dado muchas cosas y también se veía las ganas y la ambición que tenía Peñarol, el proyecto que tenía Peñarol para conseguir cosas, ¿no? Entonces, cosas importantes, entonces yo creo que este era el momento y bueno, como te digo, hay un plantel muy sano con jugadores de mucha experiencia con jugadores jóvenes que también lo están haciendo muy bien y bueno, quería aprovechar esta oportunidad de poder estar en este plantel para intentar de conseguir cosas importantes, ¿no? Diego, te voy a hacer dos preguntas. La primera tiene que ver con tu apellido. Yo llegué, tuve la suerte de poder transmitir a tu tío abuelo que en el momento le llamaba Tomás Rolán. ¿Cómo te sentís cómodo? ¿Rolán o Rolán? Bueno, mirá, sinceramente es Rolán, pero de todas maneras ya me han llamado Rolán, me han dicho Rolán, al final es lo mismo, pero bueno, lógicamente que el apellido es Rolán, sin tilde. Perfecto, lo vamos a respetar, por eso te lo preguntaba. La pregunta, ayer fuiste el campeón del siglo, ¿en qué posición te ves jugando en Peñarol? Con lo que viste. Bueno, eso también es un tema que tiene que ver Arias, ¿no? A ver, ¿se nos cortó ahí? Sí, se cortó. Bueno, a ver si ya podemos tomar el contacto con Diego. Bueno, Rolán, ¿no? Para mí a nivel de fútbol local, yo entiendo lo que dice, claro, pero Alberto conoció la primera versión. Y en esa época era Rolán. Es una pregunta difícil que le haces al jugador. El jugador llega, no ha jugado. Dice, ¿dónde te ves jugando? Yo me veo jugando puntero izquierdo, o sea que hay que sacar. No, 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 me siente más cómodo. No, 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 me veo jugando puntero, me veo jugando más atrás. Es la experiencia, es un jugador que es igual a la selección muy jovencito. Siempre hay un lugar donde te sentís mejor No es que le saque el puesto a fulano A ver Diego Esta pregunta que te hacía Alberto Bueno disculpen Que se fue la señal Bueno lógicamente que A mi jugando como segundo punta Es la posición Que Que más me gusta Pero bueno hoy en día Ya me ha tocado Jugar en varias posiciones Me tocó jugar a la selección uruguaya Como puntero derecho Como puntero izquierdo Entonces ya he cumplido varias funciones Que hoy en día ya las tengo incorporadas A mi juego Y bueno no tendría Problema de jugar por derecha Por izquierda De delantero o de segundo punta Pero si a mi me dan elegir Lógicamente que la posición Que me siento más cómodo Es de segundo punta Con la libertad de poder ir A los costados Y ir a recibir la pelota Un poquito más atrás Roland Una pregunta más Hace cinco meses Que no jugás Y en esas circunstancias ¿Cuándo estás pronto? ¿Cuánto te demora Estar pronto para jugar? Y bueno la idea es que Que vayan entrenando Yo estimo un tiempo De dos semanas Pero bueno La idea que tenemos en el club Que vayan entrenando Con el equipo Y a medida que Que me vaya sintiendo bien Lo vaya hablando Con Alfredo Con los profes Y bueno Ahí se va Se va a ir tomando Las decisiones adecuadas Para no perder tiempo Porque lógicamente En este momento Muchas veces El jugador Y todos tenemos La ansiedad De querer estar con el equipo Y bueno Y de hacerlo Lo más rápido posible Pero muchas veces Eso puede ser Perjudicial Entonces Entonces bueno Hay que ir Con Con precaución Pero el tiempo Que estimo Son de De dos semanas Diego Esto de los tiempos Que manejaste Imagino ya Fue conversado Con el cuerpo técnico Ponerse un plazo estimado Obviamente que después Hay que ver Cómo vos vas respondiendo La idea que se pusieron Es que Que en dos semanas Vos ya puedas Estar a la orden Si Esa es la idea Lo que hablamos Como dije Con Alfredo Con los profes La idea De estar en dos semanas Después lógicamente Que si Que si pasa una semana Y yo me siento bien Y me siento preparado Para jugar Bueno Se lo haré saber Al cuerpo técnico Y ellos tomarán La decisión Pero en principio En principio El tiempo estimado Son Son dos semanas Físicamente Estás bien O Te falta Porque una cosa Que te falta De repente Conocimiento con el equipo Este Contacto Saber un poco El rol Las funciones Y otra cosa Que físicamente Estés dando mucha ventaja Uno conoce Su cuerpo Desde ahí ¿Cómo te sentís? Bueno Mirá Yo Desde que terminé En Juárez Seguí entrenando Con un profe Todo lo que es La parte De gimnasio Un poco física Pero Pero si hay que ser realista Que después El juego Es otra realidad Los partidos Son otra Otra exigencia Los entrenamientos Con un equipo También son Son diferentes Entonces Es un poco Eso Lo que me falta Yo La verdad Que Siempre En ese sentido Nunca tuve Mucho problema En decir De Bueno De que me cueste Prepararme físicamente Así que no Como te digo Lógicamente Voy en desventaja Porque los equipos Ya empezaron Hace Hace bastante tiempo Pero Pero yo creo que Dos semanas Me van a ser Suficientes Para poder Poner a la par Del grupo Claro Una de tus virtudes Siempre era La velocidad El hecho De repente De picar Una pelota larga Un jugador Que iba Que ganaba En su posición Esa parte La seguís manteniendo Porque bueno El tiempo Obviamente Muchas veces Va quitando Un poquito De explosión Que se disimula Con otras cosas Con saber Cuando picar Cuando de repente Cómo definir Un cierre De una jugada En qué etapa Estás un poco De lo físico En cuanto a tu explosión Yo me siento bien Yo me siento Como cuando jugaba La selección Yo me siento así Pero después Como siempre he ido Después para Para a veces Llegar a esos puntos Necesitas tener La actividad Necesitas jugar Necesitas Si vos me decís Hoy en día Hoy Hoy Ahora Que estoy acá Poder hacer ese recorrido Te voy a decir Que no Lógicamente Porque no No estoy preparado Pero si capaz Me lo decís Dentro de dos O tres semanas Capaz Que mi respuesta Va a ser que sí Lógicamente Porque me preparé Y como te digo Yo todavía Me siento bien Me siento Con ganas Y capaz Y capaz De hacer Los recorridos Que hacía antes De hacer los piques Que hacía antes Y bueno Lógicamente A todo eso Sumarle La experiencia Que uno Fue ganando Durante Durante Todos los años Después Bueno El juego El juego Da muchas circunstancias Y pueden pasar Muchas cosas Yo con esto No quiero decir Que voy a ser Messi Ni que voy a ser un perro Simplemente Que me voy a preparar Y voy a estar Lo más preparado posible Para intentar De hacerlo bien Y de ayudar A Peñarón Has dicho Que te sentís Más cómodo Jugando de segundo punta Pero vas a acceder A que Donde te ponga el técnico Te vas a sentir También cómodo Conocés muy bien A Abel Hernández ¿Qué te pareció Areso ayer Como para ser Segundo punta Con Areso? No Areso La verdad Que es un Es un gran jugador Potente Lee muy bien El juego Porque hubo Muchas Muchas partes Del juego Que él no No recibía La pelota Pero en ningún momento Se desesperó Esperó Las oportunidades Leyó bien Los espacios Y bueno Me parece un jugador Muy inteligente Muy potente Que Lógicamente Que jugar Al lado de él También Para mí Me daría Mucha ventaja Al igual que a Abel Yo con Abel Ya he jugado Ya he entrenado Y bueno Son jugadores Que son De características Diferentes a la mía Pero que pueden Potenciar Mi juego Lógicamente Muy bien Bueno Mañana ya De vuelta Con el grupo ¿Cómo te reaccionó La gente ahí En el Campeón del Siglo En la cortita ¿Qué te iban diciendo? Estos Peñarol Roland Hay que meter ¿Cómo viste Que son esas frases Típicas De cuando te cruzas Con un hincha ¿Qué te decían? Nada Y lo de siempre Hay que hacer goles Hay que meter Y bueno Yo la verdad Estoy contento Porque la gente Que me he cruzado La verdad Que 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 me ha impulsado A A A seguir Con esas ganas Con esa ilusión Y bueno Siempre me Me están dando Para adelante Lógicamente Que Hay Hay muchas veces Que Hay gente Que no está de acuerdo Con Con tu juego Con Con tu manera de ser Con lo que sea Pero Pero bueno Uno se tiene que aferrar A A la gente Que le da para adelante Y bueno Eso es lo que Lo que hago Diego Vos tomas esto Como una oportunidad De relanzar tu carrera Así creo que Lo has definido Porque también En su momento Fuiste a entrenar A defensor Te abrió las puertas El club Te quería Defensor Sporting Pero Entendías que Peñarol Te daba como una Plataforma Distinta Por Capaz que por lo internacional Por lo que es Peñarol Como equipo grande Para Relanzar tu carrera Por ahí pasa Lo conceptual Sí Sí Yo creo que Esta puede ser Una oportunidad Una oportunidad muy linda También para Para yo poder Digamos Como está diciendo Relanzar mi carrera Bueno Yo diría De poder generar Otras oportunidades Después Y bueno Yo creo que Que Peñarol Es un equipo Importante Como para Para poder conseguir Ese tipo de cosas Después Respecto a A los defensores Yo quiero aprovechar También el momento Para Para agradecerle Al club También Porque siempre Me abrieron Las puertas Yo estuve acá De vacaciones Y el club Me abrió Las puertas Y bueno Todos los que Han visto Mis entrevistas Yo siempre dije Que en el momento Que volviese a Uruguay Iba a ser A Peñarol A Peñarol O a Defensor En este caso Vine a Peñarol Estoy muy feliz Por ello Pero bueno No quiero tampoco Desmeritar A Defensor Que fue El que me brindó Todo El que me Formó El que me enseñó Valores Y estoy muy agradecido Por eso Entonces También Aprovecho la oportunidad Para Para agradecer A la Defensor Y Y mandarle Un abrazo Muy grande A toda La gente Del club Bueno Capaz que incluso Hasta debutás Contra Contra Defensor Porque cuarta fecha Tenés que ir al Francini Capaz que te toca ahí El debut Sí Capaz que toca ahí La verdad que sería Sería un debut Muy especial Muy bien Bueno Lo mejor Buena etapa de preparación Que te pongas a punto Y bueno Quedar a la orden ahí Para empezar A ir de atrás Eso sabés Que te va a tocar Ya está Bel entrenando Tarezo Viste la Quintana Como está Que está rápido Está Alonso Está Rocia Hay varios nenes Ahí no se juega solo Con el cartel Hay que ponerse bien a punto Sin duda Sin duda Y eso es lo lindo Eso es lo lindo Eso es lo que a uno Le motiva Porque hay una competencia En el plantel Sobre todo Que es una competencia sana Y eso Y eso va a ayudar mucho Así que les mando Un abrazo grande Un abrazo grande Diego Gracias por estar Gracias Bueno